bueno estamos haciendo prueba de este equipo delta escalar el cual llegó pues afectado por haber sido conectado un voltaje mayor del necesario pero ya lo reparamos acá en la CERTE hacemos la prueba encendido el equipo entra bien mira como este inicial se encuentra la frecuencia la cual funciona el equipo en planta tenemos los parámetros todos los parámetros del cliente no se ha modificado ninguno y pues vamos a hacer un arranque sencillo de motor entonces acá ya miramos el arranque del equipo y el consumo de corriente de este 0.2 amperes un consumo bajo pero el equipo ya ya queda reparado y para hacer prueba